Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Siempre.net. Mi nombre es Cristina Mosquera y estaré acompañándolos en otro proceso de la plataforma Chamilo. Iniciemos. En esta ocasión hablaremos de cómo crear un ejercicio de tipo zona de imagen dentro de Chamilo. Para así evaluar a nuestros estudiantes. En este tipo de preguntas, al alumno se le pedirá que identifique áreas dentro de una imagen, haciendo clic sobre ellas. Estas áreas previamente deben definirse por el profesor. Realizar este tipo de preguntas requiere un poco más de tiempo y de esfuerzo que las otras que hemos visto hasta el momento. Miremos cómo se crea. Primero ingresamos a nuestra plataforma Chamilo. Recuerda que te dejaré en la parte superior cómo ingresar a la plataforma Chamilo. Luego de esto vamos a la opción Mis cursos y le damos clic al curso. Si aún no has creado tu curso, también te dejaré en la parte superior cómo crear un curso. Luego que ingresamos a nuestro curso, le damos clic en la opción Ejercicios. Acá encontraremos nuestros ejercicios creados. Si aún no has creado tu ejercicio y deseas saber cómo se crea, te dejaré la descripción acá en la parte superior. Luego le damos clic al ejercicio donde vamos a agregar nuestra pregunta en Editar. Luego le damos clic a la opción de Zona de Imagen. Cuando ingresamos, vamos a ver todos los tipos de pregunta. En este caso, la que explicaremos el día de hoy es este, Zona de Imagen. Le damos clic y él nos llevará a esta opción. Para añadir tu pregunta, debes hacerlo en el campo Pregunta. Luego de agregar tu pregunta, recuerda que siempre vas a tener disponible la opción de Parámetros avanzados. Esta opción te va a permitir agregarle texto, imágenes, audios o videos adicionales a tu pregunta para que sea un poco más descriptiva al momento de que el estudiante la lea. Si no lo vas a utilizar, no tienes ningún problema. Puedes ocultar la opción de Parámetros avanzados. Ahora vamos a seleccionar nuestra imagen como nos indica esta opción. Seleccionamos nuestra imagen, como ejemplo, las regiones de Colombia. Le damos clic a la opción Ir a la pregunta. ¿Para qué? Acá el sistema nos llevará a poder seleccionar cada uno de los puntos de esa imagen que queremos que el estudiante seleccione. Cuando le damos clic, nos vamos a encontrar con esta interfaz. Lo primero es darle una descripción a la sección o al punto que vamos a seleccionar de nuestra imagen. Yo escribiré aquí, Amazonas como primera región. Puedo dejarle un comentario. Recuerda que el comentario dependerá de la retroalimentación organizada en los parámetros avanzados cuando vas a crear un ejercicio. Luego puedes seleccionar la puntuación. Recuerda que la puntuación dependerá de tu escala de calificaciones, como también de la cantidad de preguntas que tenga tu ejercicio. En este caso yo tendré un 1 como puntuación a mi respuesta. Acá me voy a encontrar con esta opción la cual me permite tener varios tipos de diseño para la selección. En la parte superior, como logran ver, puedo quitar zona de interés, es decir, quitar una respuesta, añadir una respuesta, y posterior añadir la pregunta cuando ya he terminado. Más abajo me voy a encontrar con la imagen que he seleccionado. Como logran ver, este anuncio me indica que suelte el botón del ratón para guardar la zona interactiva. Lo que debo de hacer es seleccionar cuál es la parte donde pueden tener la selección. Yo incluiré esta zona. Si el estudiante me selecciona esa zona, tendrá el punto a la respuesta. Puedo seguir añadiendo. Voy a añadir otra región. Al añadir cada una de las regiones, se va anexando un color diferente para la selección. Y voy a poder hacer el mismo proceso, escribirle un comentario y colocarle una puntuación. Voy a añadir el resto de las regiones. Luego de anexar cada una de mis respuestas como logran ver, voy a seleccionar cada recuadro. Cuando termine de añadir mis respuestas, puedo seleccionar la zona que deseo que el estudiante tenga para ganar. Luego de terminar cada una de mis respuestas, voy a poder seleccionar el campo para seleccionar la sección a responder. Vamos con este recuadro que pertenece a la región andina. Si el estudiante me selecciona esta parte, ganará. Luego selecciono el azul que pertenece a Caribe. Cuando hayas terminado de seleccionar todos los campos, le das clic a la opción añadir pregunta. Y tendríamos nuestra pregunta creada. Cuando el alumno ve la pregunta, debe hacer clic en la figura para identificar las áreas que se le piden. Cada vez que haga clic, aparecerá un número sobre el área que el alumno haya seleccionado. Esto es todo por el momento. Esperamos que este video sea de gran utilidad para ti y para tu institución educativa. Te recuerdo, si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te invitamos a que lo realices. Para mantenerte actualizado de todas nuestras novedades, activa la campanita.